Algo de mis tiempos en toda mi vida Hay una chica bella, niña de San Valentín Y ella me dijo que estaba enamorada de mi Hay alguien en mi vida, en cada momento Me quita el aliento y se entiendo por dentro Estoy enamorado cuando éramos niños Que pegue con esa cara pa' papá Y lo que pienso es el amor de mi novia La vida es como el amor La vida es como el amor En el llano es San Valentín 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 Tuve que acercarme junto a ti Y yo te dije Que yo te amo siempre Hay alguien en mi vida En cada momento Me quita el aliento y sintiendo por dentro Estoy enamorado y cuando éramos niños Viene con esa cara con papá Y lo que pienso es el amor de mi novia La vida es como el amor La vida es como el amor En el día de San Valentín 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 Gracias.